Hoy vamos a desentrañar las complejidades de una obra maestra literaria que ha sido un pilar en la teoría política. El príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Escrito en 1513, en medio de la riqueza intelectual del renacimiento italiano, el príncipe ha alimentado debates, suscitado intrigas y dado lugar a especulaciones a lo largo de los siglos. Con un máster en ciencias políticas, a menudo me encuentro separado de la mayoría en el campo y este libro no es una excepción. Lo que llaman realismo político yo lo veo como una fachada para el oportunismo y la búsqueda del poder sobre el principio. No obstante, el príncipe se mantiene como un documento histórico invaluable que arroja luz sobre las complejidades de nuestro mundo y los subterráneos del poder político. La verdadera intención detrás de las palabras de Maquiavelo ha sido objeto de innumerables interpretaciones y especulaciones. Algunos eruditos y ávidos lectores postulan que el príncipe fue escrito con una capa de ironía, posiblemente como una sátira destinada a ridiculizar o llevar al príncipe a su caída. Por otro lado, muchos sostienen que Maquiavelo estaba sentando las bases para el realismo político, ofreciendo una obra destinada a ser absorbida como una guía pragmática para adquirir y mantener el poder. En medio de estos puntos de vista divergentes, uno no puede evitar preguntarse cómo este texto podría haber hecho que Marco Aurelio, el rey filósofo, se revolcara en su tumba. Representando un contraste marcado en la ética política, el pragmatismo de Maquiavelo y el estoicismo de Aurelio habrían hecho un debate fascinante. De todos modos, quédate con nosotros mientras nos embarcamos en este viaje a la mente de una de las figuras más enigmáticas de la historia. Luego, haz tu propio juicio, y si encuentras valor en nuestras exploraciones y discusiones, considera apoyar nuestro canal a través de Patreon. Tu apoyo nos permite profundizar más y traer más contenido perspicaz. El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Carta de Nicolás Maquiavelo a Lorenzo de Medici. La gente suele intentar ganarse el favor de un príncipe regalándole cosas que valoran o que creen que el príncipe disfrutará. Así que a menudo vemos que la gente regala caballos, armas, ropas elegantes, joyas y otras cosas que parecen adecuadas para la realeza. Ahora, quiero rendirte mis respetos y lo más valioso que tengo es mi conocimiento sobre los hechos de grandes personas, obtenido al estudiar tanto eventos recientes como historias antiguas. Después de mucho pensamiento y estudio, he condensado este conocimiento en este pequeño libro que te envío. Sé que este libro puede no parecer digno de tu atención, pero espero que tu amabilidad te haga aceptarlo. Después de todo, no puedo pensar en un mejor regalo que compartir conocimientos que me llevaron años y numerosos desafíos reunir. No adorné este trabajo con palabras elegantes o florituras, como hacen algunos para hacer que sus obras sean atractivas. Quería que destacara por su contenido y la importancia de sus temas. Y no debería parecer presuntuoso que alguien de origen humilde como yo ofrezca consejos sobre gobernar a príncipes, al igual que los artistas necesitan diferentes perspectivas para entender los paisajes. Entender a las personas requiere del punto de vista de un príncipe y entender a los príncipes requiere de la perspectiva de un hombre común. Así que espero que aceptes este pequeño regalo con la intención con la que te lo envío. Si le das una lectura cuidadosa, verás mi profundo deseo de que alcances las alturas a las que tu fortuna y cualidades te están llevando. Y si algún día miras desde tu alta posición a personas como yo, verás cómo estoy enfrentando dificultades continuas e injustificadas. Capítulo 1. ¿Cuántos tipos de principados hay y cómo se adquieren? Todo estado o poder que ha gobernado sobre personas ha sido ya sea una república o un principado. Los principados vienen en diferentes sabores, o bien son hereditarios, con la familia gobernante a cargo durante mucho tiempo, o son nuevos. Estos nuevos pueden ser completamente nuevos, como lo fue Milán para Francesco Sforza, o agregados al estado existente del gobernante, como lo fue el reino de Nápoles para el rey de España. Estos territorios adquiridos han estado acostumbrados ya sea a tener un príncipe o a vivir libremente, y se obtienen ya, sea por los ejércitos del príncipe, la pura suerte de alguien más o por algunas habilidades serias. Capítulo 2. Hablemos de los principados hereditarios. No voy a entrar en las repúblicas aquí. Esa es una conversación completamente diferente. Mantengamos nuestro enfoque en los principados y las mejores formas de gobernarlos y mantenerlos. Tratar con estados hereditarios, especialmente donde la familia ha estado a cargo durante siglos, suele ser un poco menos dolor de cabeza que los nuevos. Si un príncipe no agita demasiado las aguas y juega bien sus cartas, debería poder mantener su estado a menos que algo realmente fuera de lo ordinario lo saque de curso. E incluso si lo pierde, hay una buena posibilidad de que se recupere si el nuevo tipo tropieza. Mira al duque de Ferrara en Italia. Nunca podría haber enfrentado a los venecianos o al papa Julio si no tuviera un control fuerte de sus territorios. Cuando eres un príncipe hereditario, no tienes tanta necesidad de alborotar, por lo que la gente tiende a gustarte más. A menos que tenga algunas cualidades extremadamente repelentes, es seguro decir que sus súbditos estarán tranquilos con él. Cuanto más tiempo ha estado alrededor, menos gente recuerda por qué querrían a alguien más a cargo. Y cualquier cambio de poder sólo hace que la gente anhele más cambios. Capítulo 3. Manejo de principados mixtos. Ahora, los nuevos principados son un juego completamente diferente, especialmente si son sólo piezas agregadas a un estado ya mixto. La gente generalmente recibe con agrado un cambio de gobernantes, pensando que las cosas podrían mejorar para ellos. Ahí es donde se equivocan. A menudo se dan cuenta de que sólo han salido de la sartén para caer en el fuego. Los nuevos príncipes tienen que imponer la ley, traer a sus tropas y sacudir las cosas, lo que no exactamente los hace querer por los lugareños. Verás, tienes enemigos entre las personas que has molestado al tomar el poder y los amigos que te ayudaron a llegar allí. No puedes realmente satisfacer sus expectativas y tampoco puedes ir contra ellos. Incluso con un ejército fuerte necesitas que los lugareños estén de tu lado para que las cosas funcionen. Toma a Luis XII, el rey de Francia, por ejemplo. Se coló en Milán muy rápido, pero lo perdió igual de rápido la primera vez. Los lugareños que le abrieron las puertas se sintieron engañados y no toleraron la nueva administración. Recuperar lugares rebeldes puede ser un poco más fácil la segunda vez. Tienes la oportunidad de deshacerte de los alborotadores y asegurar los puntos débiles. Para hacer que Francia perdiera Milán la primera vez, fue suficiente agitar problemas en las fronteras. La segunda vez. Se necesitó prácticamente a todo el mundo en su contra, lo que resultó en que sus ejércitos fueran expulsados de Italia. Milán fue arrebatado a Francia ambas veces y hemos hablado de por qué sucedió la primera vez. Ahora vamos a profundizar en la segunda y ver qué podría haberse hecho de manera diferente para un viaje más suave. Cuando añades nuevos territorios a un estado antiguo, ayudas si hablan el mismo idioma y tienen costumbres similares. Es mucho más fácil de manejar, especialmente si no están acostumbrados a tomar decisiones por su cuenta. Destruir la familia gobernante anterior y mantener las leyes y los impuestos estables los hará integrarse sin problemas. Sólo mira lugares como Bretaña y Borgogna en Francia. Sin embargo, cuando se trata de lugares con diferentes idiomas, costumbres o leyes, ahí es donde se complica. Vivir allí personalmente puede realmente solidificar tu control, al igual que hicieron los turcos en Grecia. Estar presente ayuda a detectar y resolver problemas desde el principio, manteniendo a raya tanto a los funcionarios como a los lugareños. Los lugareños tienen acceso directo al príncipe, lo que los mantiene contentos y construye lealtad. O al menos temor. Cualquiera que intente atacar un estado tan bien gestionado tendrá que andar con cuidado. Mientras el príncipe esté allí, tomarlo no será un paseo por el parque. Otra jugada inteligente es establecer colonias en un par de puntos clave. Es esto o estacionar un montón de tropas allí. Las colonias son la opción más barata. Envías a gente, les das un poco de tierra local y listo, asunto resuelto. Claro, estás fastidiando a los lugareños de quienes tomaste la tierra, pero quedan dispersos y pobres, por lo que no pueden realmente contraatacar. Los demás no quieren ser los siguientes, así que se quedan callados. Las colonias, por lo tanto, no son un gasto bancario. Son leales, causan menos daño. Y los descontentos no pueden hacer mucho al respecto. Es como si vas a herir a alguien. Hazlo con todo, porque las lesiones menores se pueden recuperar y volverán por ti. Pero las graves, no tanto. Estacionar tropas, por otro lado, es un drenaje de dinero. Estás gastando todos los ingresos locales en mantenerlas. Transforma la ganancia en pérdida. Irrita a más personas y hace sufrir a todo el Estado. Todos experimentan las dificultades y el resentimiento crece, por lo que las tropas son prácticamente inútiles, mientras que las colonias son muy útiles. Además, si estás gobernando un lugar diverso, sé el líder y protector de los vecinos más débiles y mantén a los más fuertes bajo control. Y no permitas que ninguna potencia extranjera tan fuerte como tú obtenga un punto de apoyo. Los lugareños descontentos podrían traerlos, tal como sucedió con los romanos en Grecia. Por lo general, una vez que un extranjero fuerte entra, otros Estados se unen a él debido a su desagrado por el gobernante actual. Manteniendo esos Estados bajo control y asegurando su buena voluntad, puedes mantener a los Estados más fuertes bajo control y seguir siendo el jefe. Los romanos eran expertos en esto. Establecieron colonias, mantuvieron lazos amistosos con los poderes más pequeños sin hacerlos demasiado fuertes, suprimieron a los más grandes y no permitieron que los extranjeros fuertes tomaran el control. Mira Grecia. Mantuvieron a los aqueos y etolios amigables. Humillaron a Macedonia y expulsaron a Antíoco. Pero nunca dejaron que ninguno de ellos se volviera demasiado poderoso. Los romanos sabían la importancia de prever y abordar los problemas temprano. Si se detectan y abordan al principio, son fáciles de arreglar. Déjalos desatendidos y se vuelven incurables. Es como atrapar una enfermedad temprano, fácil de tratar pero difícil de diagnosticar. Y si no se trata, se vuelve fácil de diagnosticar pero difícil de tratar. Lo mismo ocurre con los asuntos de Estado. Un gobernante sabio puede prever y abordar los problemas rápidamente, pero si se ignoran, se vuelven evidentes e inmanejables. Los romanos, siempre estratégicos, lidiaron con posibles guerras y conflictos de frente, eligiendo enfrentarse a Felipe y Antíoco, en Grecia, en lugar de esperar por ellos en Italia. Podrían haber evitado el conflicto, pero prefirieron confiar en su propio valor y sabiduría, sabiendo que el tiempo puede traer tanto lo bueno como lo malo. No sólo disfrutaron de los beneficios de su tiempo, activamente lo moldearon con sus acciones y previsión. Entonces cambiemos nuestro enfoque a Francia y veamos si han estado siguiendo alguno de estos principios. Voy a centrarme en el rey Luis, no en Carlos, ya que Luis tuvo sus manos en Italia por más tiempo y sus movimientos son más reveladores. Verás, hizo prácticamente lo contrario de lo que se esperaría para mantener un Estado diverso bajo control. Luis fue traído a Italia por los ambiciosos venecianos, que esperaban agarrar un buen trozo de Lombardía con su ayuda. No criticaré la decisión de Luis porque, queriendo un pedazo de Italia y sin tener amigos allí gracias a Carlos, tuvo que aceptar las amistades que se le presentaban. Si no hubiera cometido algunos errores, su plan habría funcionado bastante rápido. Una vez que obtuvo Lombardía, instantáneamente recuperó la influencia que Carlos había perdido. Génova se rindió, Florencia se portó bien, un montón de señores y ciudades estaban alineándose para ser amigos. Los venecianos se quedaron dándose palmaditas en la frente, dándose cuenta de que su plan para enganchar dos ciudades había convertido a Luis en el gran jefe de dos tercios de Italia. Ahora, piensa en lo fácil que habría sido para Luis mantener su control sobre Italia si sólo se hubiera adherido a las pautas y hubiera mantenido a sus amigos seguros y felices. Claro, eran muchos, pero también eran débiles y asustados, ya sea de la iglesia o de los venecianos. Siempre tendrían que estar con él, y con su ayuda podría haber mantenido a los poderosos bajo control y ser el top dog en Italia. Pero no, en el momento en que puso un pie en Milán comenzó a ayudar al Papa Alejandro a arrebatar Rumania. No se dio cuenta de que se estaba disparando en el pie, desechando amigos, haciendo de la iglesia una potencia y preparándose para problemas. Y después de este gran desbarajuste, tuvo que redoblar sus esfuerzos. Incluso tuvo que venir a Italia él mismo para frenar las ambiciones de Alejandro y detenerlo de agarrar Toscana. Y como si no fuera suficiente empoderar a la iglesia y dejar de lado a los amigos, fue y dividió el reino de Nápoles con el rey de España. Pasó de ser el jugador principal en Italia a compartir el protagonismo, dando a los ambiciosos y descontentos un lugar al que volverse. En lugar de dejar a su propio rey marioneta en su lugar, lo expulsó e instaló a uno que podría echarlo a él en retorno. Querer más es la naturaleza humana. Y cuando puedes lograrlo, te felicito. Pero cuando lo fuerzas y fallas, eso es simplemente tonto. Si Francia podría haber abordado Nápoles sola, debería haberlo hecho. Si no, dividirlo fue una mala decisión. El acuerdo con los venecianos en Lombardía fue un movimiento estratégico para conseguir un punto de apoyo en Italia. Pero dividir Nápoles fue simplemente una mala jugada. Así que Luis cometió cinco grandes errores. Aplastó a los pequeños poderes. Empoderó a uno grande en Italia. Trajo una potencia extranjera. No se estableció y no envió colonias. Estos errores solos no lo habrían arruinado si no hubiera cometido un sexto. Meterse con los territorios de los venecianos. Si no hubiera empoderado a la iglesia o traído a España a la mezcla, humillar a los venecianos habría tenido sentido. Pero después de sus movimientos anteriores, arruinarlos fue una mala idea. Habrían mantenido a otros de mirar a Lombardía, que no habrían dejado que nadie tomara a menos que lo tomaran ellos mismos. Nadie se atrevería a cruzar tanto a Francia como a Venecia por ello. Y si alguien dice que Luis dio Rumania a Alejandro y Nápoles a España para evitar la guerra, diría que evitar la guerra nunca es una buena excusa para estropear las cosas. Solo estás retrasando una pelea y poniéndote en desventaja. Y si alguien menciona las promesas que Luis hizo al Papa a cambio de anular su matrimonio y un sombrero dulce en Rue, hablaré sobre la fiabilidad de las promesas de los príncipes más adelante y por qué mantenerlas puede ser complicado. Así que el rey Luis terminó perdiendo Lombardía porque no se adhirió al plan de juego utilizado por aquellos que han tomado países y han logrado mantenerlos. No es un accidente extraño. Es pura lógica y bastante esperado. Recuerdo hablar de esto en Nantes con Ruan, cuando Valentino, como la gente solía llamar a César Borgia, el hijo del Papa Alejandro, estaba haciendo movimientos en Rumania. El cardenal Ruan lanzó una sombra a los italianos por no entender la guerra. Y yo le respondí que los franceses eran ignorantes en cuanto a la administración del Estado. De lo contrario no habrían dejado que la Iglesia se volviera tan poderosa y tan mala. Y efectivamente, resultó que Francia tuvo un gran papel en fortalecer a la Iglesia en España en Italia. Y irónicamente su propia caída se remonta a ese movimiento. Esto nos lleva a una regla de oro que casi nunca falla. Si eres la razón por la que alguien más está subiendo en la escalera del poder, te estás preparando para una caída. Porque aquí está el trato. Esa subida a la cima es ya sea a través de movimientos inteligentes o fuerza bruta. Y de cualquier manera, el nuevo gran jefe no va a confiar en quien lo elevó. Capítulo 4. ¿Por qué los sucesores de Alejandro no enfrentaron rebelión inmediata en Asia, verás? Cuando observas las diferentes formas en que los países han sido gobernados a lo largo de la historia, encontrarás dos configuraciones principales. Una en la que un gran jefe, el príncipe, y su equipo dirigen el espectáculo. El equipo está en el poder gracias a la gracia del príncipe. Luego está la otra configuración, donde un príncipe y algunos nobles varones gobiernan. Pero estos varones tienen sus propios territorios y gente que los ama por sus linajes nobles, no sólo porque el príncipe lo dijo. En el contexto moderno, piensa en el gobierno de los turcos como la primera configuración, donde él es el único gran jefe, y todos los demás sólo trabajan para él. Reorganiza a los administradores a su antojo, y esa es su forma de mantener las cosas bajo control. En el lado opuesto, tienes al rey de Francia rodeado de un montón de señores que tienen sus propios territorios y lealtad de su gente. El rey no puede simplemente despojarles de su estatus sin enfrentar una seria oposición. Entonces, apoderarse del reino de los turcos es un negocio complicado. Sus ministros son esclavos o están atados a él, por lo que es difícil convertirlos contra él, y aunque lo hagas, no pueden llevarse a la gente con ellos. Cuando te enfrentas al turco, te enfrentas a la unidad, y confías mucho en tu propia fuerza. Pero una vez que lo hayas vencido, y su familia esté fuera del panorama, mantener ese reino es pan comido, ya que no queda nadie con verdadera influencia. En contraste, Francia es una bestia diferente. Podrías meter un pie en la puerta alineándote con un varón descontento, pero mantener ese poder es donde comienza la verdadera lucha. Tratar con tanto aquellos que te ayudaron como con aquellos que derrotaste. Eliminar a la familia gobernante no es suficiente. Los nobles restantes pueden causar problemas en cualquier momento. El gobierno de Darío era bastante similar al del turco, así que todo lo que Alejandro tenía que hacer era derrotarlo y tomar el control. Con Darío, fuera del panorama, mantener ese estado fue bastante sencillo. Los problemas reales sólo surgieron cuando sus sucesores comenzaron sus propias luchas internas por el poder. Mantener un estado diverso como Francia nunca es un paseo por el parque, de ahí las numerosas revueltas contra los romanos en España, Francia y Grecia. La existencia de múltiples principados mantenía a los romanos en alerta hasta que la memoria de estos principados se desvaneció, haciendo que su dominio fuera más seguro. Cuando los romanos luchaban entre sí, cada uno podía mantener sus territorios, y con las familias de los gobernantes anteriores desaparecidas, los romanos eran el poder incontestado. Recordando todo esto, no es de extrañar que Alejandro tuviera un tiempo más fácil para mantener Asia en comparación con las luchas de personas como Pirro. No se trata del nivel de habilidad del conquistador, todo se trata de la diversidad y la unidad del estado conquistado. Capítulo 5. ¿Por qué es complicado manejar ciudades acostumbradas a la libertad y qué hacer al respecto? Cuando tienes estados que vivían bajo sus propias leyes y eran libres antes de que llegaras, manejarlos puede ser complicado. Básicamente, tienes tres opciones. Primero, podrías destruirlas totalmente. Segundo, podrías mudarte y vivir allí tú mismo. O tercero, dejar que sigan viviendo bajo sus propias leyes. Pero hacer que te paguen y establecer un gobierno amigable que te deba un gran favor. Este gobierno, sabiendo que debes su existencia a ti, hará lo posible por respaldarte. Tomemos a los espartanos y los romanos como ejemplos. Los espartanos intentaron controlar Atenas y Tebas, estableciendo gobiernos, pero eso no funcionó y los perdieron. Los romanos, por otro lado, tomaron un enfoque diferente con Capua, Cartago y Numancia. Los destruyeron y mantuvieron el control. Intentaron el método espartano con Grecia, dejándolos ser libres y manteniendo sus leyes. Pero no funcionó. Tuvieron que destruir un montón de ciudades para mantener el control. Honestamente, si una ciudad está acostumbrada a la libertad, la única forma segura de mantenerla es arruinarla. Si no, espera que la ciudad se vuelva contra ti, porque el llamado de la libertad y los privilegios antiguos son demasiado fuertes e inolvidables. No importa lo que hagas, se unirán a esas ideas, como hizo Pisa después de cien años bajo Florencia. Pero si un lugar está acostumbrado a un príncipe y luego lo pierde, están en un aprieto. Están acostumbrados a obedecer, pero sin el antiguo gobernante, no pueden ponerse de acuerdo sobre uno nuevo y no saben cómo gobernarse a sí mismos. Son lentos para luchar, lo que hace que sea más fácil para un nuevo príncipe ganárselos. Sin embargo, las repúblicas guardan rencor, quieren venganza y no olvidarán sus antiguas libertades, lo que las hace más difíciles de controlar. Así que la apuesta más segura. O las destruyes o haces las maletas y te mudas. Capítulo 6. Crear un reino desde cero usando tus propias habilidades. No te sorprendas si menciono algunos de los mayores ejemplos al hablar de construir principados completamente nuevos, porque seamos realistas. Seguir los pasos de los grandes es el camino a seguir. Es como apuntar más alto que el objetivo para asegurarte de que tu flecha dé en el blanco. En principados completamente nuevos, mantener el control puede ser una mezcla de fácil y difícil, dependiendo de la habilidad del tipo que obtuvo el poder. Pero si te convertiste en príncipe desde cero, tienes ya sea habilidad o suerte, y de cualquier manera te ayudará. Aún así, depender menos de la suerte te hace más fuerte, y estar involucrado en tu nuevo estado es un bono. Ahora, mirando a los príncipes que se hicieron a sí mismos, como Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo, son los verdaderos grandes. Moisés estaba haciendo la obra de Dios y hablando con Dios, y los demás, ellos construyeron reinos con su inteligencia y habilidades, y eran tan buenos como Moisés con o sin guía divina. Todos necesitaban el momento adecuado. Sin él, su genio habría sido desperdiciado, y sin su genio, la oportunidad habría sido inútil. Estos chicos necesitaban las condiciones adecuadas. Moisés necesitaba a los israelitas oprimidos en Egipto. Rómulo necesitaba ser abandonado. Ciro necesitaba a los persas descontentos con los medos. Y Teseo necesitaba a los atenienses dispersos. Así que sí, la oportunidad los hizo afortunados. Pero sus habilidades hicieron famosas a sus naciones. Conseguir un principado a través de agallas e inteligencia es difícil, pero mantenerlo es pan comido. La parte difícil es introducir nuevas reglas para garantizar la estabilidad. La gente resiste el cambio, y tendrás enemigos que les gusten las viejas formas y fanáticos que estén indecisos sobre las nuevas. Los innovadores tienen un momento difícil porque el cambio es arriesgado y la gente es escéptica. Si no puedes imponer tu nuevo orden, estás frito, como los profetas desarmados, mientras que los armados ganan. La gente es voluble, fácil de persuadir pero difícil de mantener convencida, así que tienes que estar listo para hacer cumplir la creencia cuando dejen de creer. Si los grandes como Moisés y Rómulo hubieran estado desarmados, sus reglas no habrían durado. Sólo mira a Sabonarola. Cuando la gente dejó de creer en él, no pudo mantener a los creyentes ni convencer a los no creyentes, así que falló. Ascender a la cima es arriesgado, pero una vez que estás allí y tus enemigos se han ido, estás dorado, poderoso, respetado y feliz. Tomemos un ejemplo más pequeño. Hierón de Siracusa. Este tipo pasó de ser un don nadie a ser el héroe, y no dependió de la suerte, sólo de la oportunidad. Los oprimidos siracusanos lo eligieron como su líder, y él demostró que sólo necesitaba un reino para ser rey. Reorganizó el ejército, dejó de lado antiguas alianzas, hizo nuevas, y con sus soldados y aliados construyó su reino. Llegar allí fue difícil, pero mantenerlo fue un pedazo de pastel. Capítulo 7. Sobre los nuevos principados adquiridos a través de otros, o por suerte convertirse en príncipe de la nada por pura suerte, es como un vuelo. Fácil ascenso, pero complicado mantenerse en el aire. Piensa en esos tipos en Grecia o Jonia, que recibieron ciudades de Darío por su propia seguridad y fama, o en los emperadores que ascendieron a través de algunos tratos turbios con soldados. Están sostenidos por los caprichos y la suerte de sus benefactores, no exactamente una base estable. Además, si no son ya sabios y hábiles, lucharán. Han vivido vidas privadas y de repente están gobernando sin un ejército leal. Como cualquier cosa que crece rápidamente, los estados que surgen de la noche a la mañana pueden desplomarse fácilmente, a menos que los nuevos príncipes sean lo suficientemente inteligentes como para asegurar rápidamente sus posiciones. Caso en cuestión, Francesco Esforza y César Borgia. Francesco, usando inteligencia y habilidades, subió a duque de Milán y lo mantuvo firme. César, sin embargo, obtuvo su estado mientras su papá estaba en el poder y lo perdió cuando las cosas se pusieron difíciles, a pesar de ser inteligente y hacer todo bien. Nunca es demasiado tarde para sentar bases sólidas, pero será una tarea desafiante y arriesgada. César, de hecho, sentó bases sólidas, pero la suerte no estaba de su lado. Su padre, Alejandro VI, tenía ambiciones para César, pero enfrentó obstáculos, especialmente en la adquisición de estados no eclesiásticos. Los venecianos y el duque de Milán no lo permitirían, además de que los ejércitos clave en Italia, temiendo el crecimiento del poder papal, eran reacios. Alejandro tuvo que sacudir las cosas, ayudado por los venecianos. Los franceses respaldaron la entrada en Italia, lo que facilitó la obtención de Rumania para César. Sin embargo, César enfrentó problemas de lealtad con sus fuerzas y el rey francés. Se dio cuenta de que depender de las fuerzas Orsini y el rey francés era arriesgado. La reticencia de los Orsini a atacar Bolonia y la intervención del rey en Toscana fueron señales de alerta. César decidió no depender más de ejércitos ajenos y de la suerte. Comenzó debilitando a los Orsini y Colona en Roma, ganándose a sus partidarios y ofreciéndoles puestos y salarios, borrando sus lealtades anteriores. Cuando los Orsini vieron el ascenso al poder de César y la iglesia amenazándolos, se encendió una rebelión en Urbino y Rumania. César, con ayuda francesa, logró recuperar el control. No dispuesto a depender de fuerzas externas nuevamente, César utilizó estrategias inteligentes para llevar a los Orsini a su poder en Senigalia y eliminó a los líderes. Ahora había asegurado Rumania y el ducado de Urbino, y la gente comenzaba a disfrutar de la prosperidad bajo su gobierno. Este movimiento inteligente de César es digno de nota y debe ser emulado por otros. Cuando el duque asumió el poder en Rumania era una tierra en desorden, gobernada por gobernantes débiles que se aprovechaban de sus súbditos en lugar de liderarlos. Deseando establecer paz y orden, el duque nombró a Ramiro Dorco, un hombre conocido por su severidad pero también por su efectividad, quien rápidamente trajo estabilidad a la región. Sin embargo, para evitar que Ramiro se convirtiera en un objetivo de desprecio público debido a sus métodos estrictos, el duque estableció un tribunal de justicia para asegurar juicios justos y posteriormente ejecutó a Ramiro para distanciarse de la crueldad de éste. Este acto de ejecución pública equilibró la satisfacción y el shock entre la población. Volviendo a la narrativa más amplia del duque, él estaba consolidando poder y forjando alianzas. Notablemente, al darse cuenta de que el rey de Francia, habiendo reconocido sus errores anteriores, ya no lo respaldaría. El duque puso su mirada en Toscana, habiendo ya asegurado varios territorios. Con Francia y España enredadas en sus propios conflictos, aprovechó la oportunidad para capturar Pisa y, posteriormente, Luca y Siena cayeron en sus manos. El duque había llegado a un punto en el que confiaba únicamente en sus propias capacidades y destreza estratégica. Sin embargo, el panorama cambió con la muerte de Alejandro, dejando al duque vulnerable, atrapado entre dos enemigos formidables y lidiando con su salud deteriorada. No obstante, el duque era una figura audaz e inteligente. De no ser por los ejércitos adversarios y su enfermedad, podría haber navegado potencialmente a través de todos los desafíos. La región de Rumania mostró lealtad, esperando su regreso, y mantuvo una fortaleza en Roma. El duque había planificado meticulosamente para varias contingencias, pero su propia muerte inminente en el momento de la muerte de Alejandro fue una variable inesperada. Analizando las maniobras del duque, se vuelve difícil señalar deficiencias. Sirve como un ejemplo para aquellos que ascienden al gobierno a través de la influencia o la fuerza de otros. Sus elevadas aspiraciones fueron limitadas únicamente por la muerte prematura de Alejandro y el declive de su salud. El único error en su estrategia fue respaldar la ascensión de Julio II, un cardenal al que había ofendido previamente. El duque debería haber apoyado a un candidato con el que tuviera relaciones amistosas, como un español o Ruan. Asumir que los favores recientes borrarían los recuerdos de agravios pasados es un error, y este juicio defectuoso marcó el desmoronamiento del reinado del duque. Capítulo VIII. Sobre ascender al poder mediante medios dudosos. Está claro que la gente puede ascender de la oscuridad al poder de maneras que no se basan únicamente en la suerte o el talento. Tengo que mencionar estos métodos, aunque uno recibirá una inmersión más profunda cuando discutamos las repúblicas. En esencia, hay dos formas principales. Una en la que usas tácticas astutas y cuestionables, y otra en la que montas la ola de la aprobación pública. Voy a contar dos historias aquí, una antigua y otra más reciente, como lecciones para aquellos que puedan verse tentados por estos caminos. Primero, hablemos de Agatocles de Sicilia. Este tipo empezó desde abajo. Era hijo de un alfarero y llevó una vida llena de escándalos. Sin embargo, era talentoso y ambicioso. Escaló los rangos militares y se convirtió en el pretor de Siracusa. Una vez que tuvo una probada del poder, quiso más y no estaba dispuesto a esperar permiso. Asociándose con Amílcar, el general cartaginés tendió una trampa para la élite de la ciudad, fingiendo que quería hablar sobre asuntos de estado. Reunió a la élite de la ciudad y, a su señal, sus soldados los eliminaron a todos. Así, se convirtió en el gran jefe de Siracusa sin mucho alboroto. Tuvo algunos enfrentamientos con los cartagineses. Incluso fue derrotado un par de veces, pero el tipo era resistente. Incluso dividió su ejército, defendió su ciudad con la mitad y, con la otra mitad, se lanzó a la ofensiva en África. Finalmente, los cartagineses tuvieron que retirarse y dejar Sicilia para él. ¿Ahora fue Agatocles solo un afortunado? No, hizo movimientos estratégicos uno tras otro, enfrentando numerosos desafíos. Pero no lo llamemos un héroe, ¿de acuerdo? Matar a tu propia gente, traicionar a amigos y no tener brújula moral, puede ganarte poder, pero no respeto. Su valentía frente al peligro y su espíritu implacable pueden ubicarlo entre los líderes de primer nivel, pero sus métodos brutales y pura maldad empañan su legado. Su ascenso a la cima no se trató de suerte o talento puro. Avanzando a tiempos más recientes, durante la era de Alejandro VI, hay un tipo llamado Oliverotto da Fermo. Huérfano joven, su tío Giovanni Folliani lo acogió. A medida que crecía, Oliverotto se fue a ser soldado bajo Paolo Vitelli, luego bajo el hermano de Paolo, Vitellotzo. Era inteligente, fuerte y rápidamente se convirtió en una gran figura en la escena militar. Pero servir bajo otros no era su estilo, así que con algunos lugareños turbios y el clan de los Vitelli tramó un plan para apoderarse de Fermo. Escribió a su tío Giovanni pintando una imagen del regreso del sobrino pródigo, incluso insinuando que vendría con cien caballeros sólo por la estética del asunto. Quería una gran bienvenida, no sólo para sí mismo, sino para mostrar el prestigio de su tío también. Poco sabía la ciudad lo que tenía entre manos. Así que Giovanni, siendo un buen tío, desplegó la alfombra roja para Oliverotto. La gente de Fermo le dio una cálida bienvenida y Giovanni lo alojó. Después de relajarse un poco y organizar sus oscuros planes, Oliverotto organizó una lujosa cena. Invitó a Giovanni y a los grandes de Fermo. Una vez que comieron hasta saciarse, y probablemente se sentían un poco mareados, Oliverotto cambió de marcha. Comenzó a hablar en serio sobre lo increíble que eran el papa Alejandro y su hijo César. Giovanni y el grupo siguieron el juego. Pero luego Oliverotto sugirió que se trasladaran a un lugar más privado. Una vez que estuvieron todos en una habitación, ¡boom! De repente aparecieron soldados y eliminaron a todos, incluido su propio tío. Oliverotto luego desfiló por la ciudad, mostrando su nuevo poder. Básicamente puso al alcalde bajo asedio, asustando a la gente de la ciudad y obligándolos a aceptarlo como el nuevo jefe. Se aseguró de que cualquier posible amenaza fuera eliminada, estableciendo nuevas reglas y asegurando tanto la escena política como militar durante ese año. No sólo era el jefe enfermo, sino que incluso las áreas vecinas estaban un poco recelosas de él. Pero, como la mayoría de los villanos, encontró su caída cuando subestimó a César Borgia. César lo atrapó en Senigallia. Y un año después de su gran movimiento de poder, Oliverotto y su mano derecha, Vitelozzo, fueron estrangulados. Ahora podrías estar rascándote la cabeza pensando, ¿cómo es que tipos como Agatocles y Oliverotto, con toda su traición y brutalidad, lograron mantenerse en el poder durante tanto tiempo sin que su propia gente los derribara? Bueno, todo se trata de cómo usas esa brutalidad de manera inteligente. Haz todas tus maldades de una vez. Asegúrate de que sean absolutamente necesarias para mantenerte en el poder. Luego, bájale el tono y tal vez hagas algo bueno por tus súbditos. El camino tonto es seguir con la brutalidad día tras día. La primera forma puede en realidad darte cierta estabilidad, como Agatocles. La segunda, sólo estás preparándote para una caída. Toma nota, aspirantes a gobernantes. Si vas a tomar el poder, más vale que hagas todo tu trabajo sucio de una vez. Es como arrancar una tirita. Hazlo rápido. Luego calma las cosas y tal vez, sólo tal vez, la gente vuelva a gustarte. Si sigues hiriendo a tu gente todos los días, créeme, nunca te respaldarán. Además, reparte lo bueno, haz que dure, haz que cuente. Lo más importante, como líder, sé constante. No cambies de un lado a otro, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Si de repente intentas ser amable después de ser un tirano, nadie te lo va a comprar. Y si intentas ponerte duro después de ser un chico bueno, demasiado poco y demasiado tarde, y nadie te lo va a agradecer por ello. Capítulo 9. Sobre el liderazgo civil. Cuando un ciudadano bien conocido se convierte en el líder de su país con la aprobación de sus pares, en lugar de mediante astucia o fuerza extrema, podemos decir que ha obtenido un liderazgo civil. Para conseguir esto no necesitas ser un genio o ridículamente afortunado. Pero ser inteligente y querido ayuda mucho. Aquí está la cosa. En cada ciudad generalmente hay dos grupos. La gente común y los nobles. La gente común no quiere ser mandada por los nobles y los nobles. Bueno, quieren ser los que mandan. Esta dinámica puede llevar a tres resultados. Alguien se convierte en el líder, la gente se gobierna a sí misma o todo se desmorona en el caos. El liderazgo puede surgir ya sea de la gente o de los nobles, dependiendo de quién tenga la ventaja. Los nobles, para flexionar sus músculos, pueden respaldar a uno de los suyos para ser el líder. Lo hacen para lograr sus propios objetivos bajo la protección de este nuevo líder. La gente, no queriendo estar bajo el yugo de los nobles, hace lo mismo. Se agrupan detrás de alguien para que los defienda. Ahora, si te conviertes en el líder con la ayuda de los nobles, tienes un trabajo difícil. Porque se verán a sí mismos como tus iguales, y manejarlos será un dolor de cabeza. Pero si la gente es tu base de fans, encontrarás menos obstáculos y más disposición a seguirte. Además, no puedes realmente mantener a los nobles felices sin pisar algunos callos. Pero satisfacer a la gente es posible, ya que sólo no quieren ser oprimidos. Un líder tiene que preocuparse más por una población enojada, porque hay fuerza en los números. Si los nobles se vuelven contra ti, aún puedes manejarlo. Pero si la gente lo hace, estás en serios problemas. Lo peor que la gente puede hacer es abandonarte. Pero los nobles pueden activamente trabajar en tu contra. Así que, al tratar con los nobles, puedes categorizarlos, aquellos totalmente de tu lado y aquellos que no están realmente comprometidos. Los comprometidos, mientras no sean demasiado codiciosos, deben ser valorados y respetados. Los no comprometidos podrían ser naturalmente tímidos, pero aún pueden ser útiles, o podrían estar buscando sus propios intereses, en cuyo caso, ten cuidado, pueden volverse en tu contra cuando las cosas se pongan difíciles. El líder que tiene el apoyo de la gente debería mantener esa relación. Esto no es difícil, sólo no quieren ser maltratados. Si un líder consigue el puesto con el apoyo de los nobles y en contra de los deseos de la gente, ganar a la gente debe ser una prioridad. Cuando la gente recibe amabilidad de alguien que no esperaba, se vuelven aún más leales. Hay varias formas en que un líder puede ganar el afecto de la gente, dependiendo de la situación, pero es crucial mantener a la gente de tu lado. Navis, un príncipe espartano, logró defenderse contra toda Grecia y un victorioso ejército romano. Sólo necesitaba asegurar el apoyo de unas pocas personas clave, pero sin el apoyo de la gente, habría sido una historia diferente. Es un error pensar que construir sobre el apoyo de la gente es como construir sobre barro. Claro, puede ser complicado si un ciudadano regular se basa únicamente en la gente para defenderse de enemigos o autoridades, pero un líder valiente y competente que gana y mantiene la confianza de la gente encontrará una base sólida. El liderazgo civil enfrenta desafíos al pasar de una forma compartida de gobierno a una forma absoluta. Los líderes, ya sea gobiernan directamente o a través de oficiales. Lo último es menos estable y seguro, ya que depende de la buena voluntad de aquellos en el poder, que pueden fácilmente derrocar al gobierno en tiempos turbulentos. En tales momentos, un líder podría luchar por afirmar la autoridad, ya que la gente está acostumbrada a seguir a los oficiales. Habrá una escasez de personas dignas de confianza durante una crisis. Un líder sabio asegura que, en todas las circunstancias, los ciudadanos dependan de él y del Estado, asegurando su lealtad. Capítulo 10 Midiendo la fuerza de un principado. Necesitamos discutir otro punto crucial. Cuando estamos mirando la naturaleza de los principados, debemos averiguar si un príncipe puede mantenerse por sí mismo o si siempre necesitará una mano amiga. Lo que quiero decir es, ¿puede un príncipe manejar sus asuntos con lo que tiene, como suficientes personas o dinero, para levantar un ejército lo suficientemente fuerte como para enfrentar a cualquier atacante? ¿O es el tipo que no puede enfrentar a un enemigo directamente y tiene que esconderse detrás de las murallas de la ciudad? Hemos hablado del primer tipo antes, pero podríamos volver a él si es necesario. Para el segundo tipo, todo lo que puedo decir es que más vale que se aseguren de que sus ciudades estén fortificadas y bien abastecidas, y olvídense de intentar defender el campo. Cuando un príncipe tiene una ciudad fuerte y no es odiado por su gente, está en una buena posición. Nadie lo atacará sin pensarlo dos veces, porque a la gente no le gusta meterse en situaciones donde vean que va a ser difícil, y tratar de atacar una ciudad bien fortificada con un príncipe que cuenta con el apoyo de la gente, eso no va a ser fácil. Mira las ciudades alemanas, son totalmente independientes, no tienen mucha tierra a su alrededor y sólo responden al emperador cuando les apetece. No temen a ningún poder cercano, porque están también fortificadas. Tienen las defensas adecuadas, mucho armamento y suficientes suministros para durar un año. Además, mantienen a su gente ocupada con trabajos importantes y valoran mucho los ejercicios militares. Así que un príncipe con una ciudad fuerte y una buena reputación no será atacado, y si alguien lo intenta, se irá con el rabo entre las piernas. Y aquí hay otra cosa. El mundo es bastante impredecible, por lo que mantener un ejército en el campo durante todo un año sin que pase nada es casi imposible. Alguien podría argumentar. Pero ¿qué pasa si la gente tiene propiedades fuera de la ciudad y son destruidas durante un asedio? ¿No se volverán contra el príncipe? A eso diría que un príncipe fuerte e inteligente sabrá cómo manejar esto. Mantendrá el ánimo de su gente en alto, les hará temer al enemigo y se mantendrá en buenos términos con aquellos que parecen demasiado ambiciosos. Por lo general, un enemigo comenzará destruyendo el campo. Ese es el momento en que la gente aún está motivada y lista para defender sus tierras, por lo que el príncipe no debería dudar en actuar. Cuando el shock inicial se haya disipado, el daño ya estará hecho y no habrá vuelta atrás. La gente es más propensa a unirse detrás de su príncipe, especialmente si han perdido sus hogares defendiendo. La gente tiende a sentir un sentido de lealtad hacia aquellos a los que han ayudado, tanto como hacia aquellos que les han ayudado a ellos. Entonces, si un príncipe juega bien sus cartas, no será tan difícil mantener la lealtad de su gente de principio a fin. Capítulo 11. Sobre los principados eclesiásticos. Bien, ahora hablemos de los principados eclesiásticos. Obtener estos es la parte complicada, pero una vez que los tienes, son pan comido de mantener. ¿Por qué? Porque están respaldados por tradiciones religiosas que son muy poderosas. Realmente no importa cómo actúen o vivan los príncipes a cargo. Estos principados se mantienen firmes y la gente no parece molestarse. Es como si estuvieran atrapados, sin querer ni poder liberarse. Estos tipos de principados están prácticamente establecidos y contentos. Dado que estos lugares son sostenidos por poderes divinos más allá de nuestra comprensión, no me extenderé demasiado en ellos. Sería bastante audaz e imprudente desglosar algo sostenido por Dios mismo, ¿no crees? Pero si alguien se pregunta cómo la Iglesia se volvió tan poderosa, considerando que incluso los pequeños señores en Italia no pensaban mucho en el poder temporal, diría que vale la pena rememorar un poco. Quiero decir, es bastante evidente cuando ves a un rey de Francia temblando de miedo con la Iglesia teniendo el poder de expulsarlo de Italia y hacer que Venecia se arrodille. Antes de que Carlos, el rey de Francia, entrara en Italia, el papa, los venecianos, el rey de Nápoles, el duque de Milán y los florentinos, eran los que mandaban. Estaban principalmente preocupados por dos cosas. Que ninguna potencia extranjera entrara en Italia y que ninguno de ellos se apoderara de más tierras. El papa y los venecianos eran las mayores preocupaciones. Para mantener a Venecia bajo control, todos los demás tenían que unirse. Y para controlar al papa, usaban a los varones romanos divididos, Orsini y Colonna. Esta división mantenía el poder del papa bajo control, haciendo que el papado fuera débil e ineficaz. De vez en cuando aparecía un papa valiente como Sixto, pero ni la suerte ni la inteligencia podían sacarlo de este embrollo. El corto mandato de un papa tampoco ayudaba. En unos diez años, que es generalmente cuánto dura un papa, apenas podía hacer mella en una facción y mucho menos en ambas. Luego vino Alejandro VI, mostrando cómo un papa bien armado y bien financiado podría realmente dominar. Con la ayuda del duque Valentino y los franceses, logró mucho, aunque su objetivo principal era elevar al duque, no a la iglesia. Sin embargo, después de su muerte y la caída del duque, la iglesia heredó todo su arduo trabajo. Luego, el papa Julio encontró a la iglesia en una posición fuerte, con mucho terreno y con menos conflictos internos, gracias a los esfuerzos de Alejandro. Ideó nuevas formas de acumular riqueza y apuntó a expandir aún más los territorios de la iglesia, todo mientras mantenía a las facciones bajo control. Logró aumentar el poder de la iglesia sin empoderar a ningún individuo en exceso. Entonces, cuando llegó el papa León, heredó una iglesia poderosa e influyente. Esperemos que continúe elevando su estatura y reverencia a través de sus virtudes y bondad, construyendo sobre la base establecida por aquellos que se centraron en el poder militar. Capítulo 12. Los diferentes tipos de soldados y el problema con los mercenarios. Habiendo hablado en detalle sobre las complejidades de los principados y cómo conseguirlos y mantenerlos, es hora de hablar sobre los medios de defensa y ofensiva que cada uno tiene. Ya hemos establecido que un príncipe debe tener una base sólida. De lo contrario, es un camino directo a la ruina. Los pilares de cualquier estado, ya sea nuevo, antiguo o una mezcla, son buenas leyes y armas fuertes. Sin una buena fuerza armada, no pueden existir buenas leyes, por lo que donde hay un buen ejército, encontrarás buenas leyes. Por ahora dejemos las leyes de lado y centrémonos en el ejército. Entonces, un príncipe puede defender su estado usando sus propias tropas, mercenarios, auxiliares o una mezcla de estos. Déjame decirte que los mercenarios y los auxiliares son un desastre a punto de suceder. Confiar en ellos es como construir una casa en arenas movedizas. Son completamente inestables, indisciplinados, poco confiables y directamente cobardes frente a enemigos reales. No temen ni a Dios ni respetan a los hombres. Solo están en esto por el sueldo, que no es suficiente para hacerlos arriesgar sus vidas por ti. En el momento en que aparece el problema, se van más rápido de lo que puedes decir desertor. Esto ha sido la caída de Italia, apostando todo por mercenarios que podrían haber parecido duros entre ellos, pero se derrumbaron cuando enfrentaron desafíos reales. Es como si entregáramos Italia a Carlos, el rey de Francia, en bandeja de plata. Los pecados de confiar en mercenarios volvieron a morder a los príncipes que los emplearon. Aquí está la cosa. Los mercenarios pueden ser hábiles o no. Si son hábiles, son poco confiables, siempre apuntando a la gloria personal a tu costa. Si no son hábiles, bueno, estás condenado. A la antigua usanza, algunos podrían argumentar, ¿no actuará alguien armado, ya sea mercenario o no, en su propio interés? Aquí está mi opinión. Si un príncipe o una república tiene que ir a la guerra, un príncipe debería liderar en persona y una república debería enviar a sus propios ciudadanos. Si un ciudadano no lo hace bien, recuérdalo. Si es bueno, asegúrate de que las leyes lo mantengan al mando. La historia nos muestra que los príncipes y las repúblicas que luchan con sus propias tropas logran grandeza, mientras que los mercenarios sólo causan daño. Una república armada con sus propias fuerzas tiene menos probabilidades de caer bajo el dominio de uno de sus ciudadanos en comparación con una que depende de fuerzas extranjeras. Roma y Esparta permanecieron armadas y libres durante siglos y los suizos están totalmente armados y completamente libres. Mirando hacia atrás, los cartagineses, que tenían a sus propios ciudadanos como capitanes, fueron oprimidos por sus soldados mercenarios después de su primera guerra con los romanos. Después de la muerte de Epaminondas, los tebanos hicieron a Filipo de Macedonia su capitán. Y después de ganar la victoria, les quitó la libertad. Después de la muerte del duque Filipo, los milaneses trajeron a Francesco Esforza para tratar con los venecianos. Francesco, después de ganar al enemigo, se volvió contra los milaneses y se alió con los venecianos. Un movimiento clásico. Su papá Esforza había estado trabajando con la reina Juana de Nápoles y la dejó abandonada, obligándola a buscar ayuda del rey de Aragón para salvar su reino. Ahora podrías preguntarte, los venecianos y florentinos expandieron sus territorios usando este tipo de soldados, pero sus capitanes no tomaron el poder, ¿verdad? Bueno, los florentinos tuvieron suerte. Los capitanes realmente capaces que podrían haber sido una amenaza o no ganaron, enfrentaron oposición o tenían otras ambiciones. Giovanni Acuto es un ejemplo. Él no ganó. Pero si lo hubiera hecho, Florencia habría estado a su merced. Esforza tenía rivales. Francesco apuntaba a Lombardía, Braccio apuntaba a la iglesia y Nápoles. Adelantándonos un poco, los florentinos nombraron a Paolo Vitelli, un tipo que surgió de la nada a la fama, como su capitán. Si hubiera tomado Pisa, los florentinos habrían tenido que jugar según sus reglas o arriesgarse a que se uniera a sus enemigos. Los venecianos, por otro lado, hicieron bien cuando usaron a su propia gente para la guerra, pero cuando cambiaron a luchar en tierra, abandonaron ese enfoque y adoptaron la forma italiana. Al principio estaban bien por su reputación y tierra limitada, pero a medida que se expandieron, surgieron problemas. Después de ganar con Carmagnola, se dieron cuenta de que era un poco relajado para la guerra y, temiendo que no ganaran más con él, se quedaron atrapados y finalmente tuvieron que matarlo. Los capitanes siguientes tampoco fueron un gran beneficio y terminaron perdiendo mucho de lo que habían ganado durante siglos en una sola batalla. Con mercenarios, las ganancias son lentas y pequeñas, pero las pérdidas son rápidas y devastadoras. Ahora, adentrémonos más en Italia, que ha estado jugando el juego de los mercenarios durante mucho tiempo. El paisaje cambió. El imperio perdió su encanto. El papa obtuvo más poder. Las ciudades se rebelaron contra los nobles y muchas se convirtieron en repúblicas. Como la iglesia estaba dirigida por sacerdotes y las repúblicas por civiles, ninguno estaba acostumbrado a pelear. Comenzaron a contratar extranjeros. Alberico da Barbiano de Rumania fue el primero en hacer famosos a estos mercenarios. De su escuela surgieron Braccio y Esforza, quienes se convirtieron en los grandes de Italia. Después de ellos, surgieron un montón de capitanes. ¿Y qué lograron? Italia fue pisoteada por Carlos, saqueada por Luis, destruida por Fernando y despreciada por los suizos. Estos capitanes trabajaron para degradar a la infantería para mejorar su propia posición. No tenían tierra y vivían de su paga, por lo que no podían permitirse una gran infantería, lo que también significaba menos poder. Se centraron en la caballería, lo que los mantenía bajo control. En un ejército de 20.000 encontrarías difícilmente 2.000 soldados de infantería. Estos capitanes también tenían trucos bajo la manga para reducir sus riesgos y esfuerzos. No mataban en batallas, tomaban prisioneros, no hacían incursiones nocturnas y evitaban campañas invernales. Los campamentos no estaban fortificados y los ataques nocturnos eran un no-no. Estas reglas y tácticas dirigidas a hacer la vida más fácil para ellos llevaron a Italia a un estado de sumisión y deshonra. Capítulo 13 Pensamientos sobre las tropas auxiliares mixtas y usar tus propias fuerzas. Hablemos de las tropas auxiliares. Estos tipos pueden ser complicados, como muestra la historia. Piensa en ellos como pedir un favor. Los traes para que te ayuden, como hizo el Papa Julio recientemente, cuando sus propias tropas no dieron la talla contra Ferrara. Claro, pueden ser buenos luchadores, pero pueden ser una verdadera apuesta para el que los llama. Si pierdes con ellos, estás acabado. Si ganas, todavía estás atascado con ellos. Tomemos al Papa Julio II como ejemplo. El tipo quería Ferrara y fue con todo con ayuda extranjera. Pero la suerte intervinió. Sus auxiliares fueron derrotados en Rávena. Los suizos cambiaron el rumbo y no terminó capturado ni por sus enemigos ni por sus auxiliares. Recuerda cuando los florentinos, faltos de un ejército, trajeron diez mil franceses para arrebatar Pisa. Tiempos arriesgados. O aquella vez que el emperador de Constantinopla envió diez mil turcos a Grecia, quienes luego no quisieron irse. Sí, así es como Grecia se metió en problemas. Así que, si no estás buscando conquistar, tal vez estas tropas sean tu estilo. Pero recuerda, pueden ser más problemáticas de lo que valen. Al menos con mercenarios hay un poco de amortiguación. No todos son del mismo lugar. Tú les pagas y su líder no va a traicionarte de inmediato. Con los mercenarios la cobardía es el problema principal. Con las auxiliares es su valentía lo que puede ser peligroso. Hablemos de César Borgia. Comenzó con auxiliares franceses. Pasó a mercenarios cuando sintió que los franceses eran inestables. Luego, al darse cuenta de que estos mercenarios eran traicioneros, los abandonó por su propio grupo. Era mucho más respetado con su propio equipo, mostrando el verdadero poder de tener tus propios soldados. Y luego estayeron de Siracusa. Descubrió que los mercenarios no eran lo mejor. Decidió que no podía mantenerlos ni despedirlos. Así que los eliminó y fue solo. Incluso David, del Antiguo Testamento, sabía que no debía luchar contra Goliat con el equipo de Saúl. Tienes que usar lo que te funcione. El poder prestado es como la ropa prestada. O se te cae o te restringe. Carlos VII de Francia lo entendió. Después de expulsar a los ingleses, supo que necesitaba a sus propios muchachos. Su hijo, Luis, se equivocó al abandonar a la infantería por los suizos, elevando su reputación y reduciendo el valor de sus propias tropas. El ejército francés se convirtió en una mezcla, mejor que solo mercenarios o auxiliares, pero aún no tan bueno como tener a tu propio equipo sólido. El problema es que la gente se sumerge en cosas que inicialmente parecen buenas, pero no ven los problemas ocultos. Como si se examinara el primer gran error del Imperio Romano, todo comenzó con la contratación de los godos. La fuerza de Roma comenzó a disminuir y su coraje se transfirió a otros. Así que aquí está la conclusión. Ningún reino está seguro sin sus propias fuerzas. Todo depende de la suerte sin la fuerza para defenderse de las dificultades. El verdadero poder y la reputación provienen de confiar en tu propia fuerza. Tus verdaderas fuerzas son tu gente, tus ciudadanos. Todo lo demás son solo mercenarios o auxiliares. Reflexionar sobre esto y mirar cómo Felipe, el papá de Alejandro Magno y varias repúblicas manejaron las cosas, debería darnos toda la guía que necesitamos. Capítulo 14. El príncipe y el arte de la guerra. Un príncipe debe enfocarse en nada más que dominar el arte de la guerra. Es el verdadero cambio de juego. No sólo mantiene a los príncipes nacidos en el poder, sino que también puede elevar a personas comunes al liderazgo. Por otro lado, si un príncipe se vuelve perezoso e ignora el entrenamiento militar, es probable que pierda su estado. La clave para ganar y mantener un estado es ser un maestro estratega y guerrero. Tomemos a Francesco Esforza, por ejemplo. El tipo pasó de ser un don nadie a duque de Milán sólo porque era bueno en la guerra. Sus hijos, sin embargo, se relajaron, evitando las dificultades de la vida militar y pasaron de ser duques a don nadie. Estar desarmado hace que un príncipe parezca débil, y esa es una reputación que ningún gobernante debería tener. Simplemente no hay equilibrio de poder entre los armados y los desarmados. Es irreal esperar que la gente armada siga a un líder desarmado o que un tipo desarmado se sienta seguro rodeado de guardias armados. Desdén por un lado, sospecha por el otro, no es una buena combinación. Un príncipe que no comprende la guerra no puede ganarse el respeto o la confianza de sus soldados. Por lo tanto, un príncipe debe tener siempre la cabeza en el juego, especialmente durante tiempos de paz. Puede hacerlo de dos maneras, mediante la acción y el estudio. En términos de acción, se trata de mantener a las tropas en forma y conocer el terreno. Conocer bien su país no sólo ayuda en su defensa, sino que también ayuda a entender otros territorios, ya que los paisajes suelen ser similares. Felipe de Macedonia, padre de Alejandro, siempre estaba pensando en estrategias militares, incluso cuando estaba relajándose con amigos en el campo. Tenían discusiones sobre escenarios hipotéticos de batalla, lo que le ayudaba a estar preparado para cualquier situación inesperada en la guerra. Además de esto, un príncipe debería leer sobre historia, aprendiendo de los éxitos y fracasos de grandes hombres. En la guerra se trata de aprender de los mejores. Alejandro Magno admiraba a Aquiles, César tenía a Alejandro como su modelo y Escipión admiraba a Ciro. Al leer sobre Ciro escrito por Genofonte, uno puede ver cómo Escipión reflejaba las cualidades de Ciro, como la castidad, la amabilidad y la generosidad. Un príncipe sagaz sigue estas pautas, permaneciendo proactivo en tiempos de paz y acumulando recursos. De esa manera, si la suerte cambia, está listo para enfrentar los desafíos de frente. Capítulo 15. ¿Qué te hace recibir elogios o críticas? Ahora hablemos de cómo debe actuar un príncipe hacia sus súbditos y amigos. Lo sé, lo sé, mucha gente ha escrito sobre esto y podría sonar audaz por repetirlo, pero estoy apuntando a una charla real aquí, sin endulzar ni soñar con utopías. La realidad es que hay una gran brecha entre cómo vivimos y cómo deberíamos vivir. Si estás demasiado enfocado en ser virtuoso, ignorando el mundo real a tu alrededor, estás destinado al fracaso. Entonces, un príncipe necesita conocer las reglas del juego, incluidos los trucos sucios, y usarlos cuando sea necesario. Dejando de lado las fantasías, hablemos de lo real. Todos, especialmente aquellos en el poder, reciben etiquetas. Algunos son llamados generosos, otros tacaños, y por tacaños me refiero a contenerse demasiado, no a robar a otros. Algunos son llamados amables, otros crueles, algunos fieles, otros no tanto. Algunos valientes, otros cobardes, algunos amigables, otros arrogantes, algunos castos, otros no tanto. Algunos directos, otros astutos, algunos serios, otros no tanto. Algunos religiosos, otros escépticos, y así sucesivamente. Claro, sería increíble que un príncipe encarnara todas las buenas cualidades, pero seamos realistas, no va a suceder. La naturaleza humana no lo permitirá. Un príncipe necesita ser lo suficientemente sabio como para esquivar la culpa por vicios que podrían costarle su estado, y, si es posible, evitar los que no lo harán. Pero dado que nadie es perfecto, podría tener que aceptar algunas de esas cualidades menos estelares. No debería preocuparse por ser culpado por vicios que son esenciales para gobernar. Cuando lo piensas, algunas acciones pueden parecer virtuosas, pero pueden llevar a la caída, mientras que algunos vicios pueden en realidad traer éxito y estabilidad. Capítulo 16. Sobre ser generoso o tacaño. Así que empecemos con ser generoso. Es genial tener la reputación de ser generoso, pero aquí está el truco. Si eres generoso de una manera que no se nota, se vuelve en tu contra. Si lo estás haciendo bien y nadie lo nota, aún te llamarán tacaño. Así que cualquiera que aspire a ser conocido como generoso tendrá que ir con todo. Un príncipe así quemará su dinero y luego, para mantener la reputación de generoso, tendrá que grabar a su gente hasta el último centavo y reunir cada centavo. Eso es un boleto de ida a la ciudad de los impopulares. Una vez que esté en bancarrota, nadie lo valorará. Con su generosidad complaciendo a unos pocos y molestando a muchos, estará en agua caliente al primer signo de problemas. Entonces, si un príncipe no puede ser generoso sin que le cueste, no debería preocuparse por ser llamado tacaño. A largo plazo, estará mejor con suficientes fondos para defenderse y emprender proyectos sin exprimir a su gente. Es visto como generoso por los muchos a los que no les quita, y tacaño por los pocos a los que no les da. Los grandes de nuestro tiempo que han hecho grandes cosas son los que se ven como tacaños. Los demás fracasaron. El papa Julio II se convirtió en papa con una reputación de generoso, pero no la mantuvo. Libró guerras sin impuestos adicionales gracias a su frugalidad. El actual rey de España no habría logrado tanto si hubiera sido visto como generoso. Entonces, mientras un príncipe no robe a sus súbditos, pueda defenderse, no se arruine y no se vea obligado a ser codicioso, ser visto como tacaño no debería preocuparle. Es uno de esos vicios que lo ayudan a gobernar. Ahora podrías decir que César ascendió al poder siendo generoso, y claro, algunas personas llegaron a la cima siendo y pareciendo generosos. Pero aquí está la cosa. Si ya eres un príncipe o estás en camino de ser uno, ser generoso es o arriesgado o necesario. César necesitaba ser generoso para ascender en Roma, pero si no hubiera reducido el gasto más tarde, se habría estrellado y quemado. Si un príncipe use a su propio dinero o el de sus súbditos, debería ser frugal. Si está usando el dinero de otros, la generosidad es el camino a seguir. Un príncipe que lidera un ejército viviendo de saqueos y extorsiones, tiene que ser generoso para mantener a sus tropas felices. Derrochar con el dinero de otros, como Ciro, César y Alejandro, mejora tu reputación. Gastar el tuyo propio te lastima. La generosidad se agota rápidamente. Mientras lo haces, pierdes la capacidad de ser generoso, dejándote o en bancarrota y despreciado, o evitando la pobreza, codicioso y odiado. La principal prioridad de un príncipe es evitar ser despreciado y odiado, y la generosidad puede llevarte a ambos. Es más inteligente tener la reputación de ser tacaño, lo que puede atraerte algunas críticas, pero no odio, que perseguir una reputación de generoso y terminar siendo etiquetado como codicioso, atrayendo tanto críticas como odio. Capítulo 17. Sobre equilibrar la misericordia y la severidad y el debate entre ser amado y ser temido. Hablemos del equilibrio de un líder entre ser misericordioso y ser severo. Generalmente, es una buena idea que un gobernante sea conocido como misericordioso en lugar de cruel, pero esta misericordia no debe ser mal utilizada. Tomemos a César Borgia como ejemplo. Se le conocía por su crueldad, pero su severidad trajo paz y lealtad a Rumania. En comparación, los florentinos, tratando de evitar una reputación de crueldad, dejaron que Pistoia fuera destruida. Así que un gobernante no debería preocuparse por una reputación de crueldad mientras mantenga a su gente unida y leal. Es mejor ser un poco severo y mantener el orden que ser excesivamente misericordioso y permitir el caos, especialmente para los nuevos gobernantes. Es casi imposible evitar ser etiquetado como cruel, porque los nuevos reinados están llenos de desafíos. Pero un gobernante debe actuar con precaución y humanidad. Y evitar mostrar miedo para asegurarse de que no sea ni demasiado confiado ni demasiado severo. Ahora abordemos la antigua cuestión. ¿Es mejor ser amado o temido? Idealmente, un gobernante sería ambas cosas, pero como eso es complicado, generalmente es más seguro ser temido. La gente puede ser ingrata, egoísta y voluble. Serán leales cuando les convenga, pero te darán la espalda cuando las cosas se pongan difíciles. Un gobernante que depende únicamente del amor de la gente, descuidando otras precauciones, se está preparando para el fracaso. La gente es menos reacia a molestar a un gobernante amado que a uno temido, porque el amor se basa en un sentido de obligación que la gente a menudo ignora, mientras que el miedo al castigo es un motivador mucho más consistente. Sin embargo, un gobernante debe aspirar a ser temido de una manera que no le haga ganarse el odio. Puede manejar ser temido siempre y cuando no se entrometa en la propiedad o la vida personal de sus ciudadanos. Cuando tome medidas serias contra alguien, debe estar justificado y ser transparente. La gente tiende a olvidar las pérdidas personales más rápido que las financieras, y mientras que las razones para confiscar propiedades pueden ser fácilmente fabricadas, las razones para castigos más severos son más difíciles de conseguir. Cuando un gobernante está liderando un ejército, es crucial mantener un nivel de severidad para mantener a las tropas en línea. Aníbal, conocido por su crueldad y coraje, logró mantener a un ejército diverso, unido y leal, demostrando que sin un grado de miedo, otras virtudes pueden no ser suficientes para mantener el orden. Líderes como Escipión, aunque admirables, enfrentaron rebeliones debido a su indulgencia, demostrando que demasiada tolerancia puede dañar la reputación y la autoridad de un líder. En conclusión, dado que la gente ama a su propia voluntad, pero teme a la voluntad del gobernante, un gobernante inteligente debe centrarse en lo que puede controlar. El objetivo es evitar el odio y mantener un equilibrio entre ser amado y temido. Capítulo 18. ¿Cómo los príncipes deben mantener su palabra? Todo el mundo está de acuerdo en que es encomiable que un príncipe cumpla su palabra y actúe con integridad en lugar de con astucia. Sin embargo, la historia nos muestra que los príncipes más exitosos no han dado mucho valor a mantener su palabra. Han dominado el arte del engaño y han superado a aquellos que confiaban en ellos. Verás, hay dos formas de luchar, una por la ley y otra por la fuerza. La primera es natural para los humanos y la segunda para los animales, pero a veces la primera simplemente no es suficiente y tienes que recurrir a la segunda. Este concepto fue enseñado metafóricamente por los escritores antiguos, quienes decían que príncipes como Aquiles fueron criados por el antauro Quirón, mitad bestia, mitad hombre, sugiriendo que un príncipe debería saber cómo usar ambas naturalezas. Un príncipe forzado a actuar como una bestia debería elegir tanto al zorro como al león, ya que el león no es lo suficientemente astuto y el zorro no es lo suficientemente fuerte. Confiar únicamente en la fuerza o la astucia no te llevará muy lejos. Un príncipe inteligente no debería mantener su palabra cuando es desventajoso o cuando las razones para dar su palabra ya no se aplican. Si todos fueran buenos, esto no sería un problema, pero la gente no lo es, así que no tienes que sentirte obligado a cumplir tus promesas con ellos. La historia está llena de ejemplos de príncipes que rompen tratados y promesas y los más astutos han sido los más exitosos. Sin embargo, es importante ser un buen actor y disfrazar este rasgo. La gente es simple y se centra en las necesidades inmediatas, por lo que los engañadores siempre encontrarán a alguien a quien engañar. Toma a Alejandro VI, por ejemplo. Era un maestro del engaño y siempre encontraba a alguien a quien engañar. Podía hacer promesas con convicción, pero nunca las cumplía, entendiendo muy bien este aspecto de la naturaleza humana. No es esencial que un príncipe posea todas las buenas cualidades, pero es muy útil parecer tenerlas. De hecho, tenerlas y mostrarlas siempre podría ser perjudicial, mientras que parecer tenerlas es beneficioso. Un príncipe debería parecer misericordioso, fiel, humano, religioso y recto, y serlo, pero estar listo para actuar en contra cuando sea necesario. Un príncipe, especialmente uno nuevo, a menudo tiene que actuar en contra de estas virtudes para mantener su gobierno, por lo que necesita ser adaptable, siguiendo lo bueno cuando sea posible, pero listo para cambiar si es necesario. Nunca debe permitir que alguien se dé cuenta de que carece de estas virtudes y debe parecer completamente virtuoso. Parecer religioso es especialmente crucial, ya que la gente generalmente juzga más por las apariencias que por las acciones. Todos ven lo que pareces ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Los pocos que lo hacen no se atreverán a oponerse a la opinión de la mayoría, especialmente cuando la majestad del Estado la defiende. La gente, especialmente los príncipes, son juzgados por sus resultados. Si un príncipe gana reputación y mantiene su estado, sus métodos serán considerados honorables y será elogiado. La mayoría de la gente se deja llevar por las apariencias y los resultados, y en el mundo la mayoría es lo que cuenta. Hay un príncipe contemporáneo que permanecerá sin nombre, que siempre habla de paz y buena fe, pero es todo lo contrario. Si hubiera sido fiel a su palabra, habría perdido su reputación y su reino hace mucho tiempo. Capítulo 19. ¿Cómo evitar ser despreciado y odiado? Ahora, profundizando en esas características que mencionamos anteriormente, quiero centrarme en las clave. Generalmente, un príncipe debe evitar todo lo que le gane odio o desprecio. Si lo logra, está prácticamente en el claro, sin necesidad de preocuparse por otras críticas. Nada te gana más odio que ser codicioso y faltarle al respeto a la propiedad y la vida personal de tus súbditos. Aléjate de eso y estás dorado. Cuando la gente se siente segura en su propiedad y honor, están contentos, y sólo tienes que lidiar con unos pocos ambiciosos, lo cual no es difícil de manejar. Ser visto como indeciso, frívolo, débil o poco confiable hace que un príncipe sea despreciable. Debe esquivar estas cosas como un profesional y apuntar a proyectar coraje, seriedad y fuerza. Debe dejar claro que sus decisiones son finales, construyendo una reputación que nadie se atreve a desafiar. Un príncipe que logra esto se gana el respeto y es difícil conspirar contra alguien respetado. Si está armado y tiene aliados leales, está a salvo de amenazas externas, manteniendo los asuntos internos en paz, a menos que ya haya algún conflicto interno. Incluso si surgen problemas externos, un príncipe bien preparado y sabio puede soportar la tormenta, como lo hizo Nabis el Espartano. En cuanto a sus súbditos, la principal preocupación durante las turbulencias externas es la conspiración interna. Para prevenir esto, un príncipe debe evitar ser odiado y mantener a la gente feliz, lo cual es crucial. Ser querido por la gente es una defensa fuerte contra las conspiraciones, ya que un conspirador siempre espera complacer al público. Si desagradar a la gente es el único resultado, el conspirador carecerá del coraje para proceder. Conspirar es un negocio arriesgado, lleno de miedos, celos y la perspectiva de castigo. Por el lado del príncipe está el poder del liderazgo, las leyes, los amigos y la protección del Estado, y agregar la buena voluntad de la gente a la mezcla, hace que conspirar sea una tarea casi imposible. La historia proporciona innumerables ejemplos de esto, pero mencionaré sólo uno de la memoria reciente. Mesa Aníbal Eventiboglio, el antiguo príncipe de Bolonia, fue asesinado por los Canesqui. El único miembro de la familia que quedaba era Mesa Giovanni, sólo un niño en ese entonces. Después del asesinato, la gente se volvió contra los Canesqui, un testimonio de la buena voluntad que disfrutaban los Ventiboglio. Aunque nadie de los Ventiboglio estaba en condiciones de gobernar, la gente, al escuchar de un supuesto Ventiboglio en Florencia, lo trajo para gobernar hasta que Mesa Giovanni estuviera listo. Así que, cuando se trata de liderazgo, es clave para un líder mantener la confianza y el respeto de la gente. Si la gente es hostil y resentida, el líder debe estar en guardia. Los mejores líderes, como en Francia, se aseguran de no presionar demasiado a las personas poderosas y mantienen a la población general feliz. Francia lo clavó al tener estructuras como el Parlamento, para mantener un equilibrio entre los nobles y la gente común. Ahora, algunos podrían argumentar que, al observar a los emperadores romanos, mi teoría no se sostiene, ya que algunos emperadores eran nobles y aún así tuvieron finales desafortunados. Para abordar esto, consideremos a los emperadores desde Marco, el filósofo, hasta Maximino. Tuvieron una variedad de desafíos, no sólo lidiando con la ambición de los nobles y el descontento de la gente, sino también manejando la codicia y la agresión de los soldados. El deseo de los soldados de guerra y el deseo de paz de la gente ponían a los emperadores en una situación difícil. Era un desafío complacer a ambos, especialmente para los nuevos emperadores, que a menudo se inclinaban hacia satisfacer a los soldados para mantener su apoyo. Este enfoque podría funcionar a su favor o llevar a su caída, dependiendo de qué tan bien pudieran afirmar su autoridad. Marco, Pertinax y Alejandro, todos hombres de virtud, enfrentaron diferentes destinos. Marco tuvo éxito ya que heredó el trono y equilibró tanto a los nobles como a la gente. Pertinax, por otro lado, tuvo un reinado breve ya que no pudo satisfacer las expectativas de los soldados. Alejandro, a pesar de su justo reinado, fue considerado débil y finalmente fue derrocado. En contraste, Cómodo, Septimio Severo, Antonino Caracalla y Maximino fueron líderes despiadados, oprimiendo a la gente para mantener felices a los soldados. Septimio Severo, sin embargo, logró ganarse el respeto y mantener su reinado a través de su valor, equilibrando el miedo y la admiración entre tantos soldados como gente. Sus estrategias astutas y audaces, como engañar a Albino y derrotar a Níger, mostraron su habilidad para adaptarse y afirmar el poder, ganándose una posición segura y respetada en el imperio. Septimio Severo jugó bien el juego, actuando tanto como un astuto zorro como un feroz león, manteniendo a todos en alerta. A pesar de ser un recién llegado, mantuvo el poder de manera efectiva, usando su reputación como escudo contra cualquier resentimiento por sus métodos duros. Antonino fue un tipo destacado, bien querido tanto por la gente como por los soldados, por su dureza y gustos simples, pero hombre, también fue despiadado. Después de innumerables asesinatos individuales, acabó con grandes cantidades de gente en Roma y Alejandría, haciéndolo odiado y temido universalmente. Finalmente uno de los suyos, un centurión, lo mató. Esto sirve como un recordatorio para los líderes de que cualquier persona que no tema morir puede representar una amenaza, pero estos incidentes son bastante raros. Pasando a Cómodo, este tipo lo tenía fácil, heredando el imperio de Marco. Todo lo que tenía que hacer era seguir el ejemplo de su padre y todos lo habrían amado. Pero no, era cruel por naturaleza y pasaba su tiempo divirtiendo a los soldados y explotando a la gente. Incluso luchó con gladiadores, empañando la imagen imperial, lo que llevó a que fuera odiado y despreciado. No sorprendentemente, se formó una conspiración y fue asesinado. A continuación Maximino, este tipo, era todo acerca de la guerra. Y después de que los soldados se cansaran de la suavidad de Alejandro, lo mataron y pusieron a Maximino a cargo. Pero no duró mucho. Su pasado como pastor en Tracia y su retraso en llegar a Roma le hicieron perder respeto. Además, era súper cruel, causando una rebelión que comenzó en África. Luego se extendió a Roma, Italia e incluso su propio ejército se volvió contra él y lo mató. No me molestaré con Elio Gábalo, Macrino o Juliano. Eran irrelevantes y fueron eliminados rápidamente. Concluyendo, los líderes modernos no tienen que preocuparse tanto por mantener contentos a los soldados. La gente tiene más poder ahora, excepto tal vez para el turco y el sultán, que aún dependen mucho de su ejército. El estado del sultán es un poco único. Es más como un principado religioso donde el gobernante es elegido, por lo que no es verdaderamente hereditario ni nuevo. Mirando hacia atrás, está claro que el odio o el desprecio llevaron a la caída de estos emperadores. Aquellos que eran nuevos en el poder, como Pertinax y Alejandro, no podían exactamente imitar a Marco, mientras que aquellos que eran violentos y crueles, como Caracalla, Cómodo y Maximino, no podían seguir los pasos de Severo. Un nuevo príncipe necesita aprender de ambos. Adoptar los rasgos necesarios de Severo para establecer su estado y adoptar las cualidades admirables de Marco, para mantener un gobierno estable y seguro. Un príncipe se gana este respeto tomando posiciones claras. Ser un verdadero amigo o un enemigo declarado es mejor que quedarse en la cerca. Elegir un lado siempre es más beneficioso. Si tus vecinos poderosos están en desacuerdo y uno conquista, o le temerás o no. Declarar tu posición y participar en la pelea es la apuesta más segura. El conquistador no favorecerá a los indecisos y los conquistados no te acogerán cuando Antíoco entró en Grecia. Los etolios lo invitaron a luchar contra los romanos. Tanto los romanos como Antíoco intentaron influir en los etolios. El representante romano argumentó que la neutralidad dejaría a los etolios a merced del conquistador. Los príncipes indecisos a menudo eligen la neutralidad para evitar el peligro inmediato y por lo general terminan arruinados. Al tomar valientemente un lado, un príncipe forma lazos incluso con un poderoso vencedor. Cuando los oponentes están equilibrados, aliarse es prudente. Ayudas a derrotar a uno, dejando al vencedor en deuda contigo. Sin embargo, un príncipe debe ser cauteloso al aliarse con alguien más fuerte y menos necesario para evitar estar a su merced. Los venecianos aprendieron esto de la manera difícil al aliarse con Francia contra el duque de Milán. Los gobiernos no deberían esperar sólo opciones seguras. Tendrán que tomar decisiones arriesgadas. La clave es distinguir entre problemas y optar por el mal menor. Un príncipe también debe ser un mecenas del talento y honrar a los habilidosos en cada arte. Debe alentar a los ciudadanos a involucrarse en el comercio, la agricultura y otras ocupaciones, asegurándoles recompensas y seguridad. Organizar festivales y espectáculos y participar con varios gremios o sociedades en la ciudad crea una conexión con la gente. Al hacerlo, un príncipe debe mantener su dignidad y nunca comprometer su rango. Capítulo 22. Sobre los sirvientes de un príncipe. La gente que un príncipe elige tener a su alrededor, particularmente sus sirvientes, dice mucho sobre su juicio. Es a través de este grupo que primero se evalúa la inteligencia de un príncipe. Si está rodeado de personas capaces y leales, dale crédito. Sabe cómo elegirlos y mantenerlos leales. Pero si su grupo es dudoso, refleja mal en él. Elegirlos fue su primer error. Tomemos el caso de Antonio da Benafro, que servía a Pandolfo Petrucci, el gran jefe en Siena. Cualquiera que conociera a Antonio apostaría que Pandolfo era bastante agudo por tener a un tipo así en su equipo. Verás, hay tres tipos de inteligencia. Los que lo entienden por sí mismos, los que lo entienden cuando otros se lo explican y los que no lo entienden en absoluto. El primero es oro, el segundo es decente y el tercero es simplemente inútil. Así que, si Pandolfo no era un genio por sí mismo, al menos era lo suficientemente inteligente como para reconocer y valorar eso en Antonio, manteniéndolo honesto y en punto. Pero, ¿cómo evalúa un príncipe la lealtad de un sirviente? Hay una prueba infalible. Si un sirviente está más interesado en su propio interés que en el del príncipe, eso es una señal de alerta. Ese tipo nunca puede ser verdaderamente leal, porque cualquiera que tenga poder para otro debe poner el interés de esa persona por encima de todo. Los asuntos del príncipe deben ser siempre la prioridad principal para sus sirvientes. Para mantener a un sirviente en línea, un príncipe tiene que ser inteligente, honrarlo, recompensarlo, ser amable y compartir responsabilidades y honores, pero al mismo tiempo el sirviente debe darse cuenta de que no es irreemplazable. El príncipe necesita equilibrar la balanza para que el sirviente no se vuelva demasiado codicioso o ansioso. Cuando ambos, príncipe y sirviente, entienden esta dinámica, la confianza es sólida. Pero si este equilibrio se inclina, es una receta para el desastre para cualquiera de las partes. Capítulo 23 Cuidado con los aduladores Hablemos de una gran trampa para cualquier líder. El mundo de los aduladores y los sí mismos, rebosante de estas personas. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta escuchar lo geniales que somos, pero la adulación es como una droga, adictiva y peligrosa. La parte difícil es que si cierras completamente cualquier forma de adulación, la gente podría comenzar a pensar que eres inaccesible. Necesitas encontrar un equilibrio donde la gente sepa que pueden ser honestos contigo sin temer represalias. Pero si todos son brutalmente honestos todo el tiempo, podrían perderte el respeto. El plan de juego para cualquier líder sabio es elegir un grupo íntimo de asesores inteligentes y honestos, darles derechos exclusivos para decir lo que piensan, pero sólo sobre cosas que tú preguntes. Siempre sé curioso. Pregúntales sobre todo, escúchalos, pero luego toma tu propia decisión. Hazlo claro como el agua para ellos. Cuanto más sinceros sean, más los valorarás. A cualquiera fuera de este círculo íntimo, sonríe y asiente, pero guarda tus planes para ti mismo. Cambiar de opinión, según las opiniones de todos, es una forma segura de perder respeto y credibilidad. Mira al emperador Maximiliano. El tipo no hablaba mucho, mantenía las cosas en secreto, pero tampoco tenía realmente un plan sólido. En el momento en que hacía un movimiento, su gente lo bloqueaba porque no estaban al tanto. Luego cambiaba de táctica y nadie podía adivinar su próximo movimiento. No exactamente el tipo de liderazgo que inspira confianza. Así que un líder debe buscar consejos sólo cuando lo desea, no cuando se lo dicen. Y debe ser él quien haga las preguntas. Si alguien es sorprendido mintiendo o suavizando las cosas, muéstrale la puerta. Algunos podrían argumentar que la sabiduría de un líder es sólo un reflejo de sus asesores. Eso es una tontería. Un líder sin conocimiento no puede reconocer o valorar un buen consejo, a menos que, por algún milagro, haya entregado todos sus asuntos a un asesor súper inteligente. Pero incluso entonces, ¿cuánto tiempo hasta que ese asesor decida tomar las riendas? Cuando un líder pide consejo a varias personas, se vuelve un lío. Todos tienen una agenda. Y si un líder no puede ver a través de eso, es un caos. Los asesores de confianza son raros. Charla real. Las buenas decisiones de un líder provienen de su propia inteligencia, no sólo del consejo que reciben. Capítulo 24. ¿Por qué los grandes de Italia perdieron su juego? Cuando un recién llegado toma el mando y lo clava desde el principio, pueden ganarse el respeto rápidamente, tal vez incluso más que aquellos que nacieron en el poder. Verás, cada movimiento del nuevo en el bloque está bajo el microscopio. Si están en punto, la gente se unirá a ellos incluso más fuerte que lo que harían por alguien con un apellido antiguo. Se trata de aquí y ahora. Da a la gente lo que quiere hoy y te respaldarán. Cumple las promesas y estarán a tu lado en las buenas y en las malas. Es una gran victoria crear una nueva base de poder y construirla correctamente. Pero si naciste con una cuchara de plata y lo arruinas, hombre, eso es un fracaso de proporciones épicas. Sólo mira a los grandes de Italia que se estrellaron y quemaron. El rey de Nápoles, el duque de Milán y otros. Principalmente tenían un problema evidente. Eran malos en cosas militares. Pero más allá de eso, o enfurecían a la gente común o incluso si tenían el amor del público, arruinaban las cosas con la élite. Si tienes suficiente poder de fuego y evitas estos escollos, estás dorado. Toma a Felipe de Macedonia. No, no al papá de Alejandro Magno, el otro. Incluso contra los poderosos romanos y griegos. Este tipo mantuvo su posición durante años. Claro, estaba preparado para la guerra y tenía a la gente y la nobleza de su lado. Podría haber perdido algunas ciudades aquí y allá, pero mantuvo la corona. Así que para todos los príncipes caídos no culpen a la mala suerte. Se relajaron. Estaban descansando en los buenos tiempos, nunca imaginando la tormenta que se avecinaba. Ese es un error clásico humano. Pensar que los días soleados duran para siempre. Cuando llegó la tormenta, en lugar de mantenerse firmes, pensaron en abandonar, esperando que tal vez, sólo tal vez, la gente los extrañaría lo suficiente como para traerlos de vuelta. Contar con esa última estrategia desesperada es una mala jugada. Nunca quieres estrellarte y quemarte pensando que encontrarás un salvador más tarde. Si alguien te salva, no es un trato seguro. La verdadera seguridad de eso depende de ti. Tu éxito depende de tu propio esfuerzo y determinación. Capítulo 25. Jugando el juego de la suerte y manteniéndose firme. Entiendo que mucha gente piense que el mundo está gobernado por la suerte y el gran tipo de arriba, haciéndolos sentir que sus elecciones realmente no importan. Piensan, ¿por qué molestarme en esforzarme? Simplemente deja que las cosas sucedan como puedan. Esta idea ha estado fuerte últimamente, con cosas locas sucediendo a diario que nadie vio venir. A veces me identifico con esta forma de pensar, pero creo que tenemos algo de control sobre nuestro destino. Veo la suerte como un río salvaje que inunda todo a su paso, moviendo la tierra, y no puedes realmente luchar contra él. Pero cuando las cosas se calman, puedes construir barreras para que la próxima vez que inunde no sea todo caos. Así es con la suerte. Se flexiona donde no hay resistencia. Mira Italia, donde todo ha estado patas arriba. Está completamente abierta. Sin barreras, sin defensa. Si tuviera las agallas como Alemania, España o Francia, no veríamos todo este drama. Pero vayamos a algo más personal. Un gobernante puede estar viviendo a lo grande un día, y tocar fondo al siguiente sin cambiar un poco. Esto sucede cuando dependes demasiado de la suerte, o cuando no estás sincronizado con los tiempos. La gente alcanza sus objetivos, fama, dinero de diferentes maneras. Algunos juegan seguro, otros se lanzan, algunos usan la fuerza, otros son astutos, algunos son pacientes, otros no tanto. El éxito llega cuando te alineas con los tiempos. Tu suerte puede cambiar cuando los tiempos cambian. Si no te adaptas, estás frito. Pero la gente a menudo lucha por cambiar sus formas. Se aferran a lo que ha funcionado antes, y cuando es hora de cambiar, están perdidos. Tomemos al Papa Julio II. El tipo se lanzó a todo de cabeza y rodó con los tiempos, siempre saliendo a la cima. Si hubiera jugado seguro, nunca habría llegado a ser grande. Pero si se hubiera enfrentado a una situación donde necesitaba ser cauteloso, estaría condenado. Al final, la suerte es voluble y la gente está atrapada en sus formas. Cuando se alinean, es una victoria. Cuando no, es una pérdida. Diría que es mejor ser audaz que seguro. La suerte es como una mujer. Si quieres mantenerla, tienes que tomar el control. Le gustan los audaces, los que toman riesgos y llaman su atención. Capítulo 26. Liberar a Italia de los invasores. Después de pensar profundamente en nuestra situación actual, no puedo evitar sentir que ahora es el momento perfecto para que un nuevo líder dé un paso adelante. El mundo parece estar listo para que alguien sabio y valiente marque un nuevo rumbo, que no sólo lo convierta en una leyenda, sino que también beneficie a la gente de aquí. Honestamente, no puedo pensar en un mejor momento que este. Piénsalo. Moisés tuvo que demostrar su valía cuando los israelitas eran cautivos. Ciro se destacó cuando los persas estaban bajo el yugo de los medos. Y Teseo se destacó cuando los atenienses estaban dispersos. El estado actual de Italia, siendo más pisoteada, dispersa y oprimida que todos esos ejemplos, simplemente está preparando el escenario para que alguien muestre el verdadero valor y espíritu italiano. Claro, hemos visto algunos destellos de esperanza aquí y allá, personas que parecían que iban a cambiar las cosas. Pero la suerte no estaba de su lado. E Italia sigue esperando un héroe que ponga fin al desorden en Lombardía, los engaños en el reino y los constantes drenajes en Toscana. Donde quiera que mires, la gente está rezando para que alguien los rescate de todo este caos. Sólo están esperando un líder al cual unirse. Honestamente, ¿quién mejor que tu familia? Tienes la valentía, la suerte y tanto Dios como la iglesia te respaldan. Si miras a los grandes nombres del pasado, no estaban haciendo nada más impresionante o noble de lo que podrías hacer ahora. Aquí está el trato. Estamos en el lado correcto de esta lucha. Las guerras siempre son desagradables, pero a veces son necesarias. Y cuando la única opción que queda es tomar las armas, debes creer que esas armas son sagradas. Italia está lista para luchar y con el liderazgo adecuado no hay desafío demasiado grande. Mira los milagros que te han preparado para el éxito. Mares que se abren, nubes que guían, agua de rocas, maná del cielo, todo apunta a tu ascenso. Pero recuerda, Dios ha hecho su parte. Necesitas dar un paso adelante para el resto. Aquí hay otra cosa. Italia tiene talento. Quiero decir, en combates uno a uno. Los italianos no tienen igual en fuerza y habilidad, pero cuando se trata de ejército contra ejército, fallamos. ¿Por qué? Se reduce al liderazgo. Tenemos muchos individuos fuertes, pero no son buenos siguiendo órdenes. Y sin un líder destacado, todos piensan que saben mejor. Por eso nuestros ejércitos completamente italianos han sido, seamos honestos, un poco flojos últimamente. Entonces, si quieres ser el héroe que Italia necesita, primero forma un ejército leal. Confía en mí. Tus propias tropas siempre son las mejores. Son leales, verdaderas y serán aún mejores bajo un líder que respetan y que los trata bien. Y aquí tienes un consejo. Aunque los suizos y los españoles son duros, tienen debilidades. Los españoles luchan contra la caballería y los suizos, si los enfrentas en combate cercano con infantería, se desmoronan. Entonces, con la estrategia correcta, puedes superarlos por completo. Ahora es la oportunidad de que Italia finalmente encuentre a su salvador. Puedes imaginar siquiera el amor y apoyo que recibirías de todas las regiones cansadas de estos invasores extranjeros. La sed de venganza, la lealtad inquebrantable, la pura devoción. ¿Quién se opondría a ti? ¿Quién no te animaría? Estamos todos hartos de ser gobernados por forasteros, así que ¿por qué no aprovechar este momento? Toma el mando, sé el héroe, y lleva a Italia a una nueva era. Recuerda el viejo valor italiano. Todavía está vivo y latiendo en nuestros corazones. Y ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, un viaje al mundo de Maquiavelo y los enigmas de El Príncipe. Y mientras cerramos este capítulo, espero que nuestra exploración haya encendido una chispa de curiosidad. No sólo sobre estrategias y relatos antiguos, sino sobre cómo estos métodos antiguos aún resuenan en los oportunistas corredores de la política actual. Al entender el pasado, obtenemos una lente más aguda para escrutar e interpretar las maniobras de aquellos en el poder en nuestro mundo moderno. Emprender estos viajes históricos no es sólo por diversión, es un llamado a las armas en el ámbito del conocimiento. Y como todo gran líder sabe, un ejército es más fuerte con unidad. Aquí es donde entras tú, al unirte a nuestro Patreon, te conviertes en una parte esencial de nuestro batallón, asegurando que avancemos, profundizando en las crónicas del tiempo. Es más que sólo apoyo, es estar lado a lado con nosotros mientras nos aventuramos en el pasado. Antes de que te vayas a tu próximo destino, si este vídeo resonó contigo o provocó un pensamiento, considera compartirlo con otros buscadores de conocimiento. Y para asegurarte de estar siempre en la primera línea para nuestra próxima expedición. Tal vez dale un toque a esa campana de notificaciones. Hasta nuestro próximo encuentro, mantén las banderas de la curiosidad en alto.